Y una vez más Desde América para el mundo Alejandro Campos El rey de la cumbre infinita Porque la historia continúa Mirando tu foto lloré Recordando nuestro amor Ahora que te vas de mi lado Solo muy triste me quedaré Toda la vida yo te amé Todo el cariño te entregué Nunca supiste valorar Eres perversa mala mujer Mire, mire muy lejos Para nunca más ver tu falso amor Cuántas veces me engañas De traiciones y mal amor Mire, mire muy lejos Para nunca más ver tu falso amor Cuántas veces me engañas De traiciones y mal amor ¿Para qué sufrir más? Si es del amor ¿Se pierde o se gana? ¿Sí o no? ¡Your sensación! ¡Suénalo, suénalo! Para que escuche Para que escuche La que te hizo llorar ¡Eso! Mirando tu foto lloré Recordando nuestro amor Ahora que te vas de mi lado Solo muy triste me quedaré Toda la vida yo te amé Todo el cariño te entregué Nunca supiste valorar Eres perversa mala mujer Eres perversa mala mujer Mire, mire muy lejos Para nunca más ver tu falso amor Cuántas veces me engañas De traiciones y mal amor Mire, mire muy lejos Para nunca más ver tu falso amor Cuántas veces me engañas De traiciones y mal amor Mire, mire muy lejos Para nunca más ver tu falso amor Para nunca más ver tu falso amor Cuántas veces me engañas De traiciones y mal amor Y nos vamos con fuerza Y nos vamos con fuerza Y nos vamos con fuerza Sonando lo bueno Con elegancia Y calidad Es la diferencia total Qué invitación Alguien Si Hijo Hijo Gracias.